Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Crusader Kings 3. En el diario desarrollo de hoy vamos a ver el nuevo tutorial, o como va a ser un poquito el tutorial, y cositas extra que va a traer el juego como una enciclopedia interior, en plan la wiki y cosas así. Así que comencemos. Bueno, dicen que Crusader Kings 2 es uno de los juegos favoritos de los desarrolladores, obviamente que van a decir, y que incluso antes de empezar a trabajar ya se habían dedicado muchas horas a modificarlo y a jugarlo. Pero creo que deben ser honestos y deben admitir que la interfaz no estaba del todo bien, eso es lo que dicen en el juego, ¿vale? Así que tenían que, a la hora de jugar al Crusader Kings 2, como nos ha pasado un poco, ir a mirar tutoriales en internet, ¿no? En YouTube, en wikis, etcétera, porque la interfaz no era muy explicativa y para entender un poco por dónde estaba cada cosa, etcétera, ¿no? Dice que es algo que quieren evitar en Crusader Kings 3 por razones obvias, ya que la estrategia y el diseño del juego deben provenir de dominar sus sistemas y no de encontrar en qué botón debes hacer clic o qué número necesitas en concreto de una estadística, ¿no? O sea, que podamos ir intuyendo estas cosas sin necesidad de ir parándonos todos por examinar la wiki y esas cosas. Así que han contratado, contrataron un equipo de investigación de los usuarios de cómo se comportan, etcétera, para intentar, pues, elaborar una nueva interfaz que sea muy clara y concisa para los nuevos jugadores y para veteranos también, lo cual es una gran noticia. Así que se ha trabajado mucho por hacer que la interfaz sea muy clara y muestra la información reveladora, relevante. Así que, bueno, vamos a explorar un poco en cómo es esto, ¿no? Sobre todo con la primera herramienta que nos va a presentar para ayudarnos al juego, que va a ser el tutorial, que es lo que haremos en principio cuando juguemos al juego por primera vez. Cuando lo abramos, pues, nos saldrá el tutorial. Y lo primero que haremos debe ser elegir si queremos que en el tutorial nos guíen o simplemente ir a nuestra boda, ¿no? En este caso, pues, claramente eligen el tutorial guiado, ¿vale? Así que, si no, el guiar y desarrollo se quedaría un poquito corto. Eligen para el tutorial, han elegido a un personaje en Irlanda, en Munster, que se llama el rey Murkadmak Donak, algo así, de Munster. Así que, bueno, la isla de los noobs de Crusader Kings 2, pues, ya está totalmente abrazada en Crusader Kings 3 y, efectivamente, va a ser la isla en la que se desarrolle el tutorial. Este tutorial nos va ir guiando a través de varias partes de interfaz, de mecánicas del juego. Nos irá abriendo ventanas para ver y resaltar cosas importantes de información, como navegar en el mapa, interactuar con personajes, casarse, todo esto va a suceder en el juego. Así que nos va a mostrar los lugares exactos de la interfaz que debemos mirar o interactuar en vez de simplemente ponernos texto en pantalla diciéndonos que, eh, deberías hacer esto. Pues no, el tutorial nos lo va a mostrar directamente, lo cual está muy, muy bien. No van a repasar el tutorial entero aquí, ya que, bueno, pues, obviamente será mejor que lo juguemos nosotros cuando llegue el momento, pero la idea es que nos dé mucha información sobre cómo utilizar la interfaz del juego y las mecánicas básicas para empezar a jugar. Una de las cosas nuevas, incluso, en Crusader Kings 3, va a ser la información sobre los, digamos, los tooltips, ¿vale? Vamos a llamarlo tooltips porque no sé exactamente cómo traducirlos, si algo así como herramientas de información, ¿vale? O pistas de herramientas de pistas o algo así. Y así que, en vez de tener que ir buscando en la wiki para descubrir qué significa un concepto concreto del juego, simplemente podremos pasar el ratón sobre ese concepto y obtener una explicación, ya que, eh, bueno, pues, ciertas palabras estarán resaltadas en azul y al pasar el ratón sobre ellas, pues, nos darán información, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo aquí cuando lo hacemos sobre la palabra ducado, nos aparecerá este tooltip. Y, bueno, este, esto se ha trabajado para que podamos conseguir más y más información, así que siempre podremos ir resaltando cositas en azul para obtener más información sobre el juego, ¿no? Hay dos modos diferentes de tooltips, ¿vale? Que es, eh, para configurarlo, que podremos bloquearlo por tiempo o por acciones. El de tiempo va a ser el predeterminado y estos determinarán, bueno, pues, qué información queremos que aparezca. Y, bueno, lo configuraremos un poco según la habilidad que tengamos en el juego, ¿vale? Una vez terminemos el tutorial, comenzará una nueva sección que se va a llamar consejos reactivos. Ya no se va, ya no va a ser todo guiado, en plan de que tengamos que ir haciendo clics y tal. Y estos consejos, bueno, pues, nos irán dando información en lila, en púrpura, durante una partida normal. Y si hacemos clics sobre estas ventanitas en púrpura, nos saldrán mini tutoriales basados en nuestra situación actual en el juego. Así que, bueno, nos irán ayudando si necesitamos ayuda, ¿no? Por ejemplo, si nuestro obispo no nos está apoyando y se niega a darnos impuestos y tropas, como mencionamos en un diario de desarrollo anterior, pues, entonces podemos hacer clic en la burbuja púrpura, como digo, y nos va a decir qué es lo que está pasando, en vez de tener que ir a la wiki a buscarlo, o ir incluso al diario de desarrollo concreto, ¿no? Así que, al igual que el tutorial guiado, estos consejos, pues, resaltarán los elementos relevantes del interfaz para mostrarnos un poco qué es lo que deberíamos hacer. Estos consejos reactivos, por supuesto, se pueden desactivar en el menú o simplemente restablecer, ¿vale? Si queremos que nos vuelvan a salir aquellos que ya hemos visto. Así que, bueno, parece bastante, bastante asequible el juego en este aspecto, ¿no? Bueno, por supuesto, a lo largo de la partida nos van a ir apareciendo más partes de información en la barra superior, igual que en el resto de juegos de Paradox, pues, los clásicos avisos. Van a ir apareciendo alertas que requerirán de nuestra atención, como pedirnos que nos casemos o que no tenemos un heredero en la dinastía y hay que ir a por uno, ¿no? Y, por supuesto, si volvemos sin heredero, palmamos la partida, así que es muy importante tener heredero. Bueno, y estas alertas son algo que podemos, pues, interactuar fácilmente con acciones sencillas para hacerlas desaparecer. Así que simplemente una vez hagamos clic sobre las mismas nos llevarán a la acción que tenemos que tomar y no van a ser simplemente un recordatorio que esté ahí presente, como estar en guerra o que una tregua expira pronto, sino que son cosas que podemos hacer para solucionar estos problemas que podemos tener en un momento concreto, ¿no? Y aparte de las alertas y de los consejos, en la barra superior está la pestaña de problemas que muestra algunos resúmenes de nuestra situación actual, como reclamaciones que podemos presionar, ducados que podemos crear o el hecho de que se han vaciado los cafés o estamos en bancarrota y necesitamos dinero, ¿no? Tenemos que reponer. Estas son algunas cosas sobre las que podemos querer tomar medidas, pero no es algo urgente de solucionar, así que simplemente va a haber todo tipo de alertas como vemos, ¿no? Bueno, junto con estas sugerencias de cosas que podemos hacer, también nos van a aparecer cada pocos meses otras opciones que podremos descartar como mejor nos parezcan, así que esta característica ha demostrado ser bastante útil para los jugadores nuevos como antiguos, ya que nos va a dar información de mecánicas nuevas que tenemos que tener en cuenta y de cosas que cualquier jugador le puede venir bien. Y como digo, todo esto es configurable, así que podremos activar notificaciones o activar incluso más notificaciones si queremos, ¿no? Pero bueno, vamos ahora con las notificaciones, ¿vale? Las notificaciones que aparecen por evento, pues bueno, al igual que en Cruiser Kings 2, estos son notificaciones o pequeños eventos que nos van a ir apareciendo para llamar nuestra atención sobre hechos concretos que han sucedido. Van a ir apareciendo pocos y constantemente se minimizarán para dejar espacio al siguiente, así que no van a dar demasiado a guerra, no van a molestar demasiado. Y finalmente va a haber algo así como brindis o como eventos de amistad o algo así, que son un poco más rimbombantes, son notificaciones un poco menos tímidas y que aparecerán en la parte superior de la pantalla y nos informarán de cosas buenas que podemos hacer o celebrar, o a veces cosas menos buenas, ¿no? Pero en general de acciones positivas que puedes tomar para tu reino, ¿no? Se van a utilizar para cosas como resultados de los eventos, como decirnos qué resultado obtuvimos una tirada de dados para lanzar a una persona por la ventana, o bueno, eso, cosas pequeñitas, ¿no? Y a diferencia de las notificaciones, solo va a ir apareciendo una con un tiempo. Una vez que acabe ese tiempo, pues se mostrará la siguiente y si pasamos el ratón sobre ellas, el temporizador se detendrá hasta que le hacemos el ratón para permitir que avance y se desvanezca. Pero bueno, por último y no menos importante, la enciclopedia del juego, que es algo así como integrar la wiki del Cruiser Kings en el juego para que no tengamos que ir abriendo el navegador cada poco y rascar o buscar cositas por internet. Así que simplemente, pues eso, va a estar la enciclopedia en el juego. Podremos abrirla, buscar los conceptos que queramos buscar en concreto, ¿no? Simplemente podemos ir resaltando conceptos para buscarlos más tarde. Va a haber resúmenes del tutorial, consejos a posteriori, consejos de tipos de terreno, de los rasgos que tienen los personajes en el juego, los efectos que tienen los mismos, etcétera, ¿no? Va a haber muchas páginas, podremos buscar, o sea, va a haber un buscador, va a haber un historial, ¿vale? Para ver un poco qué es lo que hemos buscado en el pasado. E incluso pestañitas para ir adelante y atrás en las búsquedas. Así que todo esto bastante guay. Todo esto va a funcionar con archivos del juego, así que no va... O sea, en principio se va incluso a actualizar automáticamente. No va a tener que haber fans necesariamente reescribiendo la wiki cada pocos parches o cada parche. O sea que simplemente, pues, seguirá actualizando incluso, pero por supuesto la gente podrá colaborar. Y por supuesto, los mods. Pues todas las cosas que se hagan con mods también van a poder ser introducidas en la wiki, van a poder ser modificadas, van a poder ser editadas. En función de los mods con los que estemos jugando, ¿no? Porque Crusader Kings 3 ya sabemos que va a ser muy, muy modificable. Y eso es interesante e importante de tener en cuenta. Finalmente, pues decir que todo esto lo que se han propuesto con toda esta nueva interfaz, todo este sistema de consejos, todo este sistema de tutoriales y de introducir la wiki, es que el jugador pierda más tiempo jugando o invierta más tiempo jugando y no tanto tiempo en las wikis buscando, pues, información diversa sobre el juego. Así que nada más, chicos, esto es todo por este diario de desarrollo de hoy. Como veis, bastante información. Nos hemos podido ver, por cierto, las alertas, que molan bastante. Parecen vitrieras, ¿no? De estas de iglesia o de catedral muy, muy bonitas. Y luego también la buena noticia de, bueno, la cantidad de animación que hay. Y luego también la buena noticia de que podremos jugar al juego, por cierto, con el WASD, que mola bastante. A mí me gusta mucho. El Imperator Romero utiliza un montón. Y nada, a ver de que nos hablan las misiones, el diario de desarrollo la semana que viene. Me parece buena noticia que este ya ha hecho el tutorial, ¿vale? Porque creo que es como típica cosa que se hace al final del desarrollo de un juego. Así que quizá no estemos tan lejos del lanzamiento del mismo, quién sabe. Pero bueno, de todos modos, de momento, paciencia. Tenemos bastante contenido de Paradox hasta que salga el Cruiser Kings 3. Nada más, chicos, espero que os haya resultado de utilidad este vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.